Bueno, lo prometido es deuda, vení para acá, no te me vayas. Lo prometido es deuda, vení para acá, vení para acá María Delia. Que venga la gente que está llegando, bueno, no importa. Lo que nosotros queremos en este día tan especial es celebrar junto a todas las familias que nos están mirando en este momento porque los seres que están en este momento en el canal y en la revista del 12 son las chiquilinas y los chiquilines de Jupenzel. Con ellos nosotros aprendemos, con ellos nosotros disfrutamos, con ellos nosotros nos regocijamos, porque son familia, porque son seres especiales, porque son madres, porque son abuelos, porque son tíos, porque son hermanas y nos pareció de orden y muy importante celebrar esta Navidad, esta previa de Navidad junto a ellos. Así que vamos a darle la bienvenida a María Delia Ibañez. Un placer que estés acá, maestra. Te adoramos y gracias por estar siempre. Bueno, primero... Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por siempre abrirnos las puertas de Canal 12 para mostrar lo que hacemos en muchas de las actividades de Jupenzel, la Asociación de Jubilados y Empresionistas de Cerro Largo. Hoy vamos a iniciar la bienvenida a la Navidad con las voces de Jupenzel, dirigida por la maestra Ana María Cruz y acompañada por la música de Ricardo Ferreira y de María del Carmen González. Yo para solamente decir gracias, le voy a dar una lectura a una parte de una canción de Navidad, porque es muy importante recordar la Navidad, o que tal vez en todos nosotros, en todo un pueblo, habrá una silla vacía, pero esa silla vacía nos va a estar acompañando desde donde esté. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Y ahora, para ellas que cantan, que saben muy bien y para toda la teleaudiencia, les vamos a decir que el canto tiene el poder de romper una lágrima, el poder de hacernos sonreír, tiene conexión directa con los recuerdos que viven en el corazón, la música es viva, sean felices y felices fiestas en nombre de Ajú Pense. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora ya estamos esperando, vamos a guardar un poquito, porque está llegando más familia entre nosotros. Directora, muchísimas gracias por estar nuevamente por acá. ¿Qué nos van a regalar en el día de hoy? Vayan arrimándose. Bienvenidas, 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 pasen adelante, bienvenidas. Prétame la carterita nomás, si tiene plata mejor, no hay problema. Venga, pase, pase. No hay problema, quede tranquila. La próxima vez me llama que lo va a buscar con mucho gusto. Así que está, es donde usted quiera, ahí está. ¿Sí? Allá del otro lado. Está, así vaya a buscar los lentes, vaya que no haya apuro ninguno, tenemos hasta las 10 de la noche, no hay problema, mentira. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Tú sabes que nosotros somos un grupo de amigos que nos reunimos, pertenecemos a la institución, que es a Jupencel, y eso yo no lo voy a decir, porque ya lo dijo María Delia, es reiterar, pase, pase, pase. Yo las digo, yo las hago pasar. Lo más lindo que tenemos nosotros es que cantamos porque nos gusta, cantamos para vivir, cantamos para ser felices, porque la música es eso, la música es felicidad, la música es amor, y el que canta es porque ama, es porque es feliz y porque le gusta vivir la vida. Porque yo sé que todos tenemos altibajos en nuestra vida, pero siempre les digo, hay que mirar no el vaso que está por la mitad, que se va bajando, no, el vaso está por la mitad porque se está llenando. Entonces, no el vaso vacío, el vaso lleno. ¿Y qué hacemos nosotros con las canciones? Llenar nuestro corazón, nuestras almas, con ese amor que sentimos por la vida y por todos los seres. Yo los quiero muchísimo y te agradezco de corazón que nos recibas siempre en tu casa. Muchas gracias. Y ahora los vamos a alegrar con algo de Navidad. Maravilla, vamos arriba. Todas las familias que nos están mirando, a ver, no se preocupen que ya las vamos a acomodar, ahora las acomodamos todas para que salgan todos. Las familias que nos están mirando, disfruten de este momento, es un momento lleno de amor, lleno de alegría, y que va a tocar el corazón desde toda la familia, así que vamos arriba. Yo ya los acomodo, queden tranquilos. Noche de paz, noche de amor, Todo el vener de todo, entre los años que expanden su luz, brilla anunciando al viñito del sur. Noche de paz, noche de amor, Noche de amor, Noche de amor, Jesús. Un portal. Llenar tierra, la paz del Señor, llenar salman la gracia de Dios. Porque nació el Redentor, porque nació el Redentor. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella a la Navidad. Navidad, Navidad, es la nieve y la arena. Navidad, Navidad, es la tierra y el mar. Navidad, Navidad, es la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que abren de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura ahora Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, es la tierra y el mar. Navidad, Navidad, es la nieve y la arena. Navidad, Navidad, es la tierra y el mar. Navidad, Navidad, es la tierra y el mar. Navidad, Navidad, es la tierra y el mar. Navidad, es la tierra y el mar. Navidad, es la tierra y el mar. Navidad, vamos a despedirnos. Nos vamos a despedir. Venga, vecino, venga, que estamos en familia. Y vamos a cerrar con dos temas más. Viene la huella y después otro temita más para despedirnos pero es aumenta, para que vengan los Reyes Magos. Nosotros queremos despedirnos desde ya. Agradecer a la dirección del canal por confiar en nuestro trabajo A Sebastián Lucas, a Valentín Riaño Muchísimas gracias querido Valentín Y te contamos que estás con Ajú Pensel y después le vamos A decir cómo hacemos para tener más Ajú Pensel, pero eso es otra historia Así que bueno, hasta aquí la revista del 12 Cierra el coro de Ajú Pensel Vamos A la huella, a la huella Por ser una vida Por las cosas cerradas A la huella, a la huella Por tanto campo No hay mundo que no hay onda Si ganan cualquiera Florecita del campo Que a ver de la baile Y descubrante a loja A donde la se iré A donde la sustosita Que está creciendo Valorita su cara Grilla sin sueño A la huella, a la huella José y María José y María Por un Dios y conmigo Nadie sabrida A la huella, a la huella De la cabezada De la cabezada De la cabezada De la cabezada A mi niño A la huella, a la huella Florecita del mar Con la huella, a la huella Con la huella, a la huella Hay burrito de campo Que hay buen barcito Que mi niñita vieja A la huella, a la huella Bien, ahora Bien, ahora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.